hola hola mis queridos suscriptores pues aquí nos venimos de nuevo a otro vídeo y venimos a un restaurante aquí nos venimos aquí van a ver en los vídeos anteriores para que andamos grabando ahí en la tragedia que hubo verdad y aquí hoy nos venimos a comer miren cómo está aquí de bonito miren ahí están bonito todo vamos a enseñar aquí como aquí hay musiquita de marimba usted tal vez no nos afecta el copy sólo el sonidito va no 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 sólo es el sonidito vamos a girar aquí marimba pura marimba aquí en cuenta miren nada baila pues y me quiero ver miren andan con ganas de bailar el papá y la hija con ese sonidito miren ahí está bonito sí tal vez que sí tal vez sí tal vez no vamos a ver aquí está bonito miren ahí vienen todas las familias allí ve ahí está aquí ahí caben bastantes comandamos damos bastante que clima más ricos tenemos hoy andamos toda la familia de de josé dublas miren aquí ahí viene la naomi ahí viene toda la familia ya las niñas ya están aquí acomodando miren cómo no se ve de bonito allá carlos carlos sí aquí está bien sentimos de morina miren qué lindura sí aquí bien bonito el clima sí la verdad clima que tenemos aquí sí no va a haber calor aquí estamos por aquí ya estamos en elevación ya estamos arriba ya 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 por eso la opinión vamos a deleitar con un exquisito como se dice el almuerzo banquete la gente al personal que quiera venir a visitarnos a ustedes como se llama? que introduzcan los días le invitenos por favor buenas tardes estamos aquí en el restaurante de la parrilla kilómetro 191 carretera escuitlars buenas tardes y deseamos que vuelvan pronto que quiera venir a disfrutar de nuestros platillos de la comidita que aquí este restaurante tiene aquí vamos a comer guatemala nosotros venimos en salvador aquí tenemos a nuestro cocinero salvadoreño salvadoreño por favor ubítense y vamos a darles el servicio que se den que esperamos a los hermanos salvadoreños ¡Ay! 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 y aquí andamos felices de estar contentos pero sobre todo ¡Ay! solo Dan René me escuchó las otras como ya se me han quedado atrás pues sí sí ya van a venir ahora no ahí lo van a ver los videos anteriores cuando verba hoy si estoy bien en las otras bueno ahora le vamos a decir ahí verdad conté felices de estar contento pues ya estamos aquí felices de estar contentos pero sobretodo de estar felices la verdad andamos pasando bien querida gente la verdad nos venimos y los vídeos atrás ustedes van a ver lo que veníamos viendo recorriendo allá y estamos todos miren miren las niñas las primeras en ordenar la comida bien heladito verdad que no va a sudar a ver el atalco el atalco y allá este también sueltamos prácticamente como si en el mismo clima verdad el mismo clima porque estamos arriba de montaña la elevación para preguntar cuál es la elevación pero si ya subimos bastante ahí le habla la niña no haya que agarrar buenas tardes caballero bueno le vamos a poner una pausa y cuando nos traigan la comida verdad nos sirvan entonces vamos a grabar otro pedacito como pueden ver miren los niños aquí este de aquí del restaurante verdad el trampolín a donde divertirse en estos jueguitos este es el sub y baja vaya este de ni de ni de ni de ni estamos aquí miren 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 ahí miren ahí estamos miren ya ya éste no salgo verdad pero miren ahí estoy con la de ni miren ay ya después yo lo voy a visitar salvador ah vaya vamos a ver miren los niños allá hay columpios miren que estamos este bonito como tienen aquí para los niños súper delicioso que nos recomendamos y acá el servicio como nos trataron excelente si y ahí les vamos a mostrar cuando nos sirvan la comida antes de comer los niños andan disfrutando ahí el trampolín miren la niña allí como está jugando el sub y baja ay 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 denis tal vez molestamos esto nosotros cree que poquito peso yo miren miren como me la elevo para arriba yo ay 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 va ay ay al columpio ay 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 pero solo un ratito porque miren como está de bonito aquí alguien que quiera venir a este restaurante y el señor dio la dirección a donde están ubicados aquí en Escuintra así que mi linda gente pueden visitar aquí Escuintra va Guatemala para que vengan aquí es bien bonito la verdad que es todo bien lindo el lugar recreativo para los niños tienen bien bonito en este restaurante andamos mostrándoles aquí como está bien fresquito es aquí bien el clima bien heladito nada de calor así que bueno ahí le vamos a mostrar cuando nos sirvan la comida miren como tiene el nombre del restaurante y miren como tiene la pecera miren los pescaditos como es tan grande esa madrida si que hermosa la verdad pues ya visitame la comida ajá es tan grande para el que le gusta el pescado como es tan grande vamos a grabar allá afuera vamos a grabar allá afuera si está todo bien bonito aquí aquí está como la foto esta es una foto como fue la tragedia como fue ahora la erupción el cerro empezó ajá está lo han tomado como una una como una fotografía de la gente bueno entonces ahí le vamos a mostrar cuando nos sirvan la comida miren como está de bonito aquí miren y a ver ahí oigan la marimba también bueno y como les dije verdad que íbamos a mostrar la comida miren que deliciosa miren camarones a los ajillos miren ahí que sufrimiento que sufrimiento miren carne a la que dijeron que quiere aquí está miren la mía miren la Ximena camarones allá está la demás familia con sus comida ¿qué pidió Ete? bueno le voy a poner ¿no? ¿de cuál pues? paso pollo ahí está de mi reino ay sí estamos completos miren las niñas ahí están les trajeron ahorita su comida así que estamos felices aquí ¿verdad? con todos les gusta ver estamos sufriendo a ver sí ven que aquí está miren Ximena con su comida y todo aquí ven miren miren allá las otras chicas bueno a la Denny no le ha traído todavía bueno entonces saluditos y bendiciones buen provecho nada no le ha traído nada 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 ¡Gracias!